Hola como estan todos yo soy Joven Arbaez y en el video de hoy voy a hacer algo que casi no acostumbro a hacer pero pues no se me gustaria hacer esto para ver si a ustedes les gusta y pues no se Bueno en el video de hoy voy a estar con un parcero que ya casi ha estado en casi todos mis videos y aqui esta Camilo Eh pana tenga mas cuidado cuando me haga aparecer Ya 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 me voy a tener mas cuidado Me disculpa me disculpa amiguitos Y bueno en el video de hoy voy a hacer algo Camilo Camilo explique lo que vamos a hacer hoy Vamos a hacer el test de la amistad va a tratar de que nos vamos a hacer 5 preguntas cada uno y tenemos una cinta para pegarnos un objeto en la cabeza Cada pregunta que le haga uno al otro le tiene que ir pegando un objeto o cualquier objeto en la cabeza Y bueno para hacer este reto necesitamos una cinta obviamente para pegar esa en la cabeza y vamos a hacerla aparecer La valla de la edición papu La valla de la edición papu Bueno y por aca tenemos un tarro lleno de cosas de juguetes y de todo Bueno y por aca tenemos un tarro lleno de cosas de juguetes y de todo Primera pregunta Primera pregunta ¿Cuál es mi color favorito? El verde El verde El verde es correcto ¿Cuál es mi comida favorita? El perro frito No No ¿Si? Hay un pelo para ese mundo No presentes No presentes ¿Qué me gusta hacer a mí? En mis tiempos libres grabar videos editar escuchar música jugar fútbol acertó, acertó pero igual le toca frente de gallina ¿cómo se llama mi novia? su novia ¿cuál fue mi primer auto? usted no tiene auto, usted no tiene calcio usted no lo se ha abortado usted no lo se ha abortado usted no lo tiene mamado usted no lo se ha abortado ¿cuál es mi color favorito? color favorito es el... blanco y el negro ¿cuál es mi materia favorita? física ¿cuál fue el primer video que grabamos? me parece que fue un... me parece que fue un... primero de diciembre y fue el reto de los 7 segundos ¿cuál es mi deporte favorito? ¿cuál es mi color favorito? ¿cuál es mi color favorito? mmmm... las bambis con un balón en la cabeza eso ya está cayendo bueno ahora llegó la hora de quitarse todo esto bueno ya está aquí el video de hoy espero que les haya gustado vayan al canal de Camilo que vamos a hacer otro video muy bueno bueno vamos a decir no ya está hecho ya está subido por favor pasen por el canal de Camilo y pues espero que les haya gustado muchísimo este video no olviden suscribirse a este canal activar las notificaciones y muy importante compártanlo porque si ustedes lo comparten se van a unir más personas a este canal y se va a hacer más grande esta familia así que si lo comparten les agradecería muchísimo su apoyo y pues por aquí va a estar mi instagram a donde va a estar el suyo por allí vamos a ponerlo a rebotar y 1,2,3 se va y recuerden que los sueños se cumplen si nunca te rindes nos vemos y recuerden que yo solo reparto sonrisas chao chao chau 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 Gracias.